Buenos días con todos los presentes, damos inicio a la audiencia de continuación del juicio oral en el expediente 4-2015, el caso del sobre esbomba. El día de hoy, 26 de abril del año 2024, se inició la audiencia indicada. Ya con el informe de la Secretaría, se puso el conocimiento de las partes, abogados, en la sesión pasada, se ha dado una observación de la mano. Sí, sí. Falta aún el doctor Alberto Jara, que es el fiscal del caso, señor director de debate. Ah, ya. Entonces, estando el informe del señor secretario, comuníquese por favor con el interno, con el señor fiscal. Buenos días. ¿Vas en aval? ¿Vas en aval? Buenos días, ¿qué tal? Disculpe, el interno, Vladimir Montesinos. Está siendo trasladado el interno. En unos minutos ya está aquí en sala, por favor. Ya, gracias. Ya, muy mal. Señor director de debate, es igualmente informar que el doctor, la demora del señor fiscal es porque justamente está culminando una audiencia que se ha extendido y, bueno, dice que en un momento ya está ingresando. Ya, gracias por la información. Esperamos para que se desconecte el señor fiscal y por parte del señor Vladimir Montesinos. Me dice la señorita encargada de base naval que ya están trasladándolo al señor Vladimir Montesinos. También ha tenido un retraso. Ya, perfecto. Esperamos entonces, gracias. No, que no puede desconectar la cámara. Ah, pero está con mi nombre. Está con mi nombre. Buenos días. El usuario de Carlos Rivero Melgar. ¿Quién se encuentra con este usuario? Disculpe. Soy el señor Washington Rivero Valencia. Ah, ya, señor Washington. Ya, señor Washington. Un momento. Ahorita inicia la audiencia. Ya, gracias. Señor director de debates, ya pude iniciar audiencia. Se encuentra el fiscal e igualmente el señor Vladimir Montesinos conectado. Gracias. Bueno, entonces, ya con el informe de ingreso por parte del acusado Vladimir Montesinos, el Ministerio Público, se pregunta a los abogados si hay observación al acta de sesión anterior. Levanten la mano si hay observaciones. Señor director de debates, señores, mi nombre de este ilustre colegiado, a todos los sujetos procesales, muy buenas tardes. Buenos días. Con relación al acta, la fiscalía no tiene observaciones. Gracias. Ya, gracias, doctor. Bueno, entonces, no hay observaciones por parte de los demás abogados. Se aprueba conforme el artículo 291 del Código de Procedimientos Penales. Despacho pendiente en la causa. No hay despacho pendiente, señor director de debates. Para la presente sesión, se citó a los testigos Washington. Sí, señor director de debates. Secretaría da cuenta que se encuentran presentes el testigo primero Washington Rivero Valencia, luego se encuentra el testigo Norma Estela Méndez Díaz y por último el señor Pablo Rojas Rojas. Son tres testigos, señor director de debates. Ya. Son testigos ofrecidos por parte del Ministerio Público. ¿Conforme? Sí, señor director de debates. Ya. Señor fiscal, ¿con cuál de los tres testigos empezamos la declaración? Señor director de debates, iniciaríamos con el testigo, entonces, señor Washington Rivera Valencia. Bueno, entonces, señora Norma Estela Méndez, señor Pablo Rojas Rojas, primero va a declarar el señor testigo Washington Rivero Valencia. Por favor, pueden retirarse de la sala virtual. No pueden estar presentes cuando uno de los testigos va a declarar. Por interno, ya el señor secretario se va a comunicar con ustedes para indicarles, para ingresen una vez que concluya su declaración, señor Washington. Secretaría, por favor, coordené yo con los dos testigos indicados. Sí, señor director de debates. Señor Washington, Rivero Valencia. Buenos días. Buenos días, doctor. Ya. Por favor, ¿puede usted prender su cámara? No sé por qué no puedo. Es necesario que prenda usted su cámara para que pueda usted rendir su declaración. Un momentito, doctor. Están tratando, están ayudando para este efecto. Ya, te esperabas, entonces. Doctor, me va a permitir, vamos a tratar de conectarnos con otro equipo para que me puedan visualizar. Está bien, señor Rivero. Gracias. Y adelante, doctor. Gracias, señor Rivero. Nombres completos, por favor, y número de documentos nacional de identidad para fines de registro. Bien. Washington Rivero Valencia, DNI 42808847. Grado de instrucción. Superior. ¿A qué se dedica usted actualmente con la su actividad? Soy coronel de la Policía Nacional en retiro. Profesor usted la religión católica, señor Rivero. Sí, católico. Sí, católico. Levanta usted la mano derecha, por favor. Para tomar juramento, la señora presidenta. Gracias, doctor. Muy buenos días, señor Carlos Rivero Melgar. No, Washington Rivero Valencia. Washington Rivero Valencia. Bien. Señor Washington Rivero Valencia. Siendo usted católico, procedo a tomarle el juramento de ley. ¿Jura usted decir la verdad de lo que se le pregunte ante este tribunal de justicia? Sí, juro. Muy bien. Puede bajar la mano. Gracias, doctor. Yerena, puede continuar. Gracias, doctor. Señor Rivero, le van a realizar preguntas. Si usted no entiende, no escucha bien la pregunta, indique usted que le vuelvan a repetir. En caso de que durante el interrogatorio se oponen a la pregunta que le están realizando, no conteste, por favor. Espere un momento, vamos a resolver la oposición y yo le voy a indicar para que conteste. Conforme. Ya. Se concede justo la palabra al señor representante del Ministerio de Gobierno. Muchas gracias, señor director de debates. Coronel Calorriero, muy buenos días. Perdón, soy el coronel Washington Rivero, Valencia. Muchas gracias por esa precisión. Coronel Washington Rivero, Valencia. Buenos días. Buenos días. Usted tiene en el año 1990, ¿Qué actividades realizaba? En el año por el que se me pregunta, me desempeñaba, laboraba en la DIRCOTE, Dirección Contra Terrorismo. ¿Hasta cuándo? Desde el 89 hasta 1995. Correcto. ¿En qué área específicamente de DIRCOTE, área oficina o dependencia de DIRCOTE, usted trabajaba? Jefaturé, jefaturé el grupo operativo Delta II, posteriormente se cambió la denominación a Delta IV o al revés. Correcto. Usted estaba a cargo, digamos, de investigaciones que tenían que ver con casos vinculados al delito de terrorismo, ¿cierto? Cierto. Correcto. Usted, el año, el 10 de octubre del año 1991, tenía, digamos, algún cargo específico, ¿no puede precisar el cargo específico que tenía dentro de DIRCOTE? Sí, era comandante de la policía y estaba a cargo de la jefatura del Delta II. Delta II, correcto. En esa condición, digamos, de jefe de DIRCOTE, ¿tomó conocimiento de los sucesos ocurridos en agravio de la señorita Ruth Melisa Alfaro Méndez, el 10 de octubre de 1991? Efectivamente. ¿Cómo tomó conocimiento y qué acciones fueron adoptadas desde la área o despedida donde usted se encontraba laborando? Efectivamente, se realizaron las acciones investigatorias respecto a un sobrebomba que fue remitido al diario de Marca, creo que fue el diario de Marca, me acuerdo, en la avenida Petitoise, en Lince. Y se efectuaron las acciones investigatorias pertinentes, del cual se evacuaron unos partes que en este momento no puedo precisar su numeración, porque por el caso que se me ha citado, no era ese, sino el de Les Colmenares. Correcto, entonces, el Delta II hizo cargo, además del caso del atentado contra la señorita Ruth Melisa Alfaro Méndez, y también de los hechos ocurridos en agravio del señor Les Colmenares, ¿cierto? Del señor Les Colmenares, no recuerdo, no recuerdo en forma precisa, no recuerdo en forma precisa, pero si existiera algún documento con el resultado de investigaciones referente a ese caso, yo lo referendo. Correcto. Si es que tuviera mi firma, digo, si es que tuviera mi firma. Por supuesto. Nos puede señalar, luego de, digamos, el caso de los hechos ocurridos en agravio de Ruth Melisa Alfaro, ocurrido el 10 de octubre del 91, se armó un equipo de investigación y se recuerda que, a cargo de que oficiales o oficiales se encontraba para investigar este caso. El caso de la señorita Ruth Melisa Alfaro, en este momento no le puedo precisar documentación, porque para el caso que se me ha convocado, es el de Les Colmenares, y si no me hubiera previsto de la documentación pertinente. Correcto. En todo caso, de lo que recuerde, ¿no? O sea, finalmente, lo que nos interesa, señor Colonel Washington, Rivero, es fundamentalmente la versión suya de su condición que se dio, ¿no? Es, entonces, en su condición de jefe de Delta II, a cargo de la investigación de los hechos ocurridos en agravio de Ruth Melisa Alfaro. Dicho esto, ¿recuerda usted qué oficial o de quién vino la orden para que ustedes se abocaran a esa investigación referida al caso de la señora, señorita Ruth Melisa Alfaro? De mis superiores, de mis superiores inmediatos, y porque por el área de responsabilidad que me, el lince me correspondía. Correcto. ¿Nos puede señalar, obviamente, lo que recuerda, un poco de manera sucinta, qué hallazgos tuvieron en ese entonces, inmediatamente después de haberse abocado la investigación del caso de la señorita Ruth Melisa Alfaro? ¿Cuál es la pregunta, doctor? Sí, ¿nos puede referir qué hallazgos, no? O sea, qué se encontraron, cuáles fueron las hipótesis de investigación, qué vigencia se llevaron a cabo, qué se hubiera encontrado un responsable, ¿no? De estos hechos ocurridos en agravio de Ruth Melisa Alfaro. Los avances investigatorios y resultados, hasta donde yo recuerde, están señalados en la documentación que debe obrar en la DIRCOTE. Y a ellos me remito. Y que por el tiempo transcurrido de más de 25 años, no puedo dar mayores precisiones en estas circunstancias. Correcto. Por la modalidad, digamos, empleada en la, en el atentado ocurrido en agravio de la, la señorita Ruth Melisa Alfaro Méndez, ¿Llegaron a determinar si era algún grupo terrorista o algún grupo que no pertenecía a alguna organización terrorista? Doctor, nuevamente, quiero remitirme a los resultados investigatorios que obran en documentos en la DIRCOTE y que están, han sido refrendados por mi persona. En las presentes circunstancias, por el tiempo transcurrido, no puedo dar mayores detalles. Gracias. Entiendo, señor, coronel Washington. Y, recuerdo usted haber declarado en este proceso, en este caso, el cual, cuya declaración, bueno, según tema a la vista, aparece a folios 1178. Recuerdo usted, justamente le pregunto a eso, o sea, si usted recuerda haber declarado en este caso. En el caso de, de, de la señorita por la que se pregunta, sí, yo recuerdo que en una oportunidad creo que se me citó y no sé a qué instancia judicial o del Ministerio Público. Correcto. En ese entonces, digamos, cuando ustedes se encontraban a cargo de la investigación, investigación del caso de la señora Ruth Melisa Faros, además de DIRCOTE, hubo otras entidades como el Servicio de Inteligencia Nacional o otro servicio de inteligencia que haya, digamos, participado conjuntamente con ustedes para poder hacer las indagaciones, las pesquisas o algún tipo, o algún otro acto de investigación, en este caso de Melisa Faro. Yo respondo y afirmo solamente por las investigaciones que yo hice, con mi personal, con el instructor a cargo. ¿Recuerda usted que en ese periodo de que se realizaban las indagaciones, las investigaciones, había algún equipo, digamos, de Servicio de Inteligencia Nacional dentro de DIRCOTE? Desconozco eso, doctor. Por la modalidad usada, en este caso se utilizó, según tenemos, ¿no?, de los actuados, declaraciones explosivos. Y esta modalidad, recuerdo usted, digamos, llegaron algunos avances, conclusiones preliminares para poder determinar la, qué organización habría ejecutado esta, este acto, este atentado. Específicamente, no, doctor, y como vuelvo a repetir, las investigaciones realizadas se están plasmadas en documentos que obran en la DIRCOTE y a los cuales agradeceré, se remitan. Gracias. 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 Señor, si es el micro. Disculpa. Muchas gracias. Buenos días a todos, doctor River, usted, un poco entendemos por las circunstancias, por las, por la, por el tiempo que ha pasado estos hechos, estamos hablando de octubre del A la fecha. Sin embargo, usted nos ha señalado ya anteriormente que ha prestado declaraciones. Digamos, las respuestas que dio en esas declaraciones fueron voluntarias. Efectivamente, doctor. ¿Podemos decir que se ratifiquen esas declaraciones o quiere usted que se le ponga a la vista todas esas dos declaraciones que oran en autos? No me ratifico, doctor, porque no tengo por qué dudar. Muy bien, señor coronel, agradezco su atención, respuesta a la pregunta formada por la Fiscalía. Con eso, la Fiscalía concluye, señor director de debate. Muchas gracias. Ok, doctor. Continuamos entonces. La parte civil va a realizar preguntas. Sí, señor director de debate. Muy buenos días a usted y a todos los presentes. Doctora Rodríguez. Procedamos. Sí. Señor Washington Rivero, ¿cuál era el procedimiento cuando ocurría algún tipo de atentado? Correcto. Inmediatamente, el personal se constituía para hacer las constataciones, verificaciones y recojo de evidencias en el momento. Y se informaba al comando de inmediato. En ese sentido, en ese procedimiento que usted nos comenta de intervención, ¿era usual que concurra el jefe de algún grupo operativo? No era obligación expresa, pero iba el personal al que se le encargaba a un oficial, al que se le encargaba y evacuaba también su informe pertinente, el cual yo lo refrendaba. ¿Usted en 1991 era jefe de un grupo operativo? Sí, era jefe de un grupo operativo. Y conocidos los hechos, el 10 de octubre de 1991, ¿era usual, digamos, qué acciones tomó después de enterarse de una explosión como fue en los sobresbombas? ¿Se está refiriendo al de la señorita Alfaro? Sí, del 10 de octubre de 1991, el caso de la periodista Melisa Alfaro. Bueno, fue el oficial al que se le encargó efectuar las constataciones pertinentes y posteriormente también estuvo a cargo de las investigaciones posteriores y de cuyos resultados oportunamente se evacuaron, se formularon las partes pertinentes que obran en la DIRCOTI y a los cuales agradeceré y se remitan ustedes. De acuerdo. En calidad de jefe de grupo operativo y de investigaciones, ¿usted qué avances, cuando usted estaba como jefe, ¿qué avances en la investigación en el caso de la periodista Melisa Alfaro tuvo conocimiento? Hasta donde yo recuerdo, creo que se hicieron pericias de explosivos y de identikit, pero mayores detalles, por el tiempo transcurrido no puedo dar esas precisiones. Por lo que yo agradeceré, se remitan a la documentación que obran en la DIRCOTI. Quiero que se tengan en cuenta que han pasado casi 30 años sobre ese hecho. Y en las circunstancias presentes, me citaron no para ese caso, sino para el caso del señor Ricardo Les Colmenares. Si no yo me hubiera premonido de la documentación pertinente. Sí, el caso de Ricardo Les Colmenares es el señor Washington Rivero, también está incluido en el presente expediente. Señor Washington Rivero, ¿era usual, digamos, que en el año 1991 existieran este tipo de hechos, de atentados con sobres bombas? Lo que recuerdo específicamente es de este caso. No sé de otros, y si es que hubieron, y en las cuales hubiera participado mi personal o yo, me remito a la documentación que puede obrar allá en la DIRCOTI. ¿Usted, apelando a su memoria, usted se entrevistó con el padre de la periodista Melissa Alfaro Méndez? Efectivamente, en una oportunidad, él se apersonó a la DIRCOTI. Es una persona a la que yo estimo mucho porque lo conocí en Pucallpa. De acuerdo. Y usted podría indicarnos, si usted recuerda, respecto al caso de los sobres bombas, ¿qué contenían estos sobres bombas? Esos contenidos, o los restos que se encontraban, han sido objetos de pericia por la UDEX. Y debe estar contenido en los informes que deben de obrar en la DIRCOTI. Por tiempo transcurrido no puedo dar mayores precisiones. ¿Usted se reafirma en sus declaraciones anteriores? Me remito a esas también. Y con relación al atentado contra la periodista Melissa Alfaro, ¿usted llegó a tener conocimiento de los presuntos responsables de las investigaciones que realizó? Particularmente durante mis investigaciones, no llegamos hasta hacer la autoría. Para que nos diga si en alguna oportunidad ¿Usted llegó a concurrir al Servicio de Inteligencia Nacional? No. No. Señor director de debate, no sé si puede poner a la vista del señor testigo el folio 1182. 1182, ¿es la declaración del señor Rivera? Así es. Secretaría, por favor. Sí, señor director de debate. Voy a buscar el folio para poder escanearlo y enviarlo. Ya, por favor, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Son todos los Preguntas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Secretaría Gracias por ver el video ¿Veis Gracias por ver el video ¿S? ¿Llegó a conocer usted al señor Carlos Eduardo Barroyo Reyes? No, no. ¿Al señor Ricardo Letz Colmenares? El señor Ricardo Letz Colmenares lo vi una vez, creo que en el velorio, y se acercó a darme el pésame, pero es la única vez que lo he visto y yo personalmente nunca lo he conocido. ¿Al señor Víctor Hugo Ruiz León? No, no lo conocí. ¿Al señor Alejandro Zúñiga Paz? Tampoco, no lo conocí. Tampoco, no lo conocí. El 10 de octubre de año 1991. Bueno, como ya es de conocimiento público, mi hija en el semanario cambio, al regresar del congreso, ella estaba asignada como reportera en el congreso. Al regresar del congreso, llegó a la oficina y el conserje le dijo que había llegado una revista, porque a ella le tenían que dar las revistas y los periódicos, porque ella estaba como jefa de informaciones. Y le entregó la revista, y le entregó las revistas y los periódicos. Ella subió al segundo piso y sus compañeros escucharon una explosión. Y es el hecho que mi hija murió en esa explosión. ¿Usted tuvo conocimiento como consecuencia de, o a raíz de estos hechos, hubo una investigación, hubo algunas acciones desplegadas con la finalidad de poder, digamos, esclarecer o adriguar qué es lo que pasó y quiénes fueron los responsables? Sí, nosotros iniciamos un expediente para solicitar investigación del caso. El primer expediente que se lo presentamos nosotros a la ONG CEAPAS, CEAS, CEAPAS, no recuerdo bien. Ellos aceptaron el caso y estaba a cargo del doctor José Ugaz, ¿no? Bueno, ellos empezaron primero las investigaciones, que con el tiempo, cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado, se suspendió todo. Ahí se suspendió. Cuando nuevamente, cuando entra el gobierno Toledo, por ejemplo, señor Toledo, nuevamente nosotros buscamos una organización que tome el caso y en este caso ya a PRODE, nos apoya, nos ayuda y es lo que nos está acompañando hasta ahora en este caso. Correcto. Entonces, se hace una investigación, digamos, a nivel de personas o entidades, por un lado, y también se realizan, digamos, ya denuncias concretas, digamos, ante la policía, ante la fiscalía. ¿Sabe usted eso? Sí, 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 claro. Se hacen denuncias, sí. Hacemos denuncias y luego de muchos años ya de presentar estas solicitudes, yo fui llamada por, no me acuerdo si es fiscalía o es la policía, primero creo que es la policía, ¿no?, a dar una declaración, a dar mis declaraciones, sí. Usted nos ha dicho que es la mamá de Ruth Melisa Alfaro Méndez. Sí. ¿Quién era Ruth Melisa Alfaro? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba, digamos, antes de que ocurra este fatal suceso del 10 de octubre de año 1991? Bueno, mi hija era estudiante de la escuela Pausati Mesa, estudiante de periodismo, cursaba el quinto ciclo de periodismo en esta escuela, ahora es universidad, y a raíz de que necesitaba reunir créditos, hacer prácticas para sus créditos, ella busca lugares donde pueda ella practicar y que le den esto. Y es el Semanario Cambio el que, bueno, le recibe y entra ahí a hacer sus prácticas, ¿no? Al año de hacer sus prácticas, parece que le gustó el trabajo de mi hija y fue, pues, este, invitada a pertenecer ya al staff de Semanario Cambio, y es de esa manera como ella se queda ahí. ¿Tenía alguna militancia política, digamos, en otras entidades, asociaciones, que complementaban, digamos, esta labor periodística? No, no, ni mi familia, aparte del padre, ni mis hijos, tienen filiación política de ninguna clase. Usted era muy cercana a su hija, o sea, usted le contaba, digamos, sus cosas, lo que venía haciendo, sus proyectos, su trabajo y todo eso, ¿cierto? Sí, sí. No, en ese, digamos, en ese contexto, digamos, o esa confianza que tenía con usted, le refirió de que en algún momento ella, sea, Melissa, si estaba siendo, digamos, víctima de seguimiento, víctima, digamos, de algunas amenazas, o algún, digamos, signos, o que tenga esa connotación, que tenga esa característica. Bueno, en un principio no, pero de repente, este, cuando ya ingresó Alberto Fujimori en el año 91, ella me empezó a contar de que ellas recibían, todos ellos recibían llamadas amenazantes, las chicas, sobre todo, recibían, pues, este, amenazas de ser violadas, de ser, de sufrir cosas terribles, ¿no? Y sí, este, mi hija me contaba eso, y una vez mi hija estaba aterrada, una vez en la casa de su tía, donde ella alquilaba un cuarto, el cuarto estaba en el patio de una casa de segundo piso, con techo y calamina, y una vez ella empezó a gritar, aterrada, ¿no? Me contaron mis sobrinos que vivían con ella, y, este, empezó a gritar aterrada porque escuchó ruidos, ¿no? En su, en su techo, no sé dónde. Y bueno, mis sobrinos corrieron a apoyarla, a ayudarla, ¿no? Y luego me contó de que recibía amenazas por teléfono, y al preguntarle quién podría ser, me dijo que parecía que eran de seguridad del estado, de gente militar, ¿no? Por la forma en cómo hablaba, en cómo se expresaba. Eso es lo que ella me contó, ¿no? O sea, eso, ese suceso, ese evento, lo que nos viene narrando, ustedes lo interpretaron como, ¿cómo qué? Como un seguimiento, como alguna, digamos, vigilancia. Sí, claro, como una vigilancia por el trabajo que ellos hacían. Porque es sabido para todos que el Semanario Cambio siempre fue, pues, que siempre había estado dando noticias sobre los hechos que sucedían, inclusive en el interior del país, que muchos periódicos que en Lima no se sabían, ¿no? Muchos sucesos que estaban cometiendo los militares allá, ¿no? Entonces, era, pues, un periódico incómodo para el gobierno. Bueno, digamos, el periodo, ese periodo, digamos, cercano o próximo al día de octubre de 91, ¿sabe usted si Melisa estuvo haciendo seguimiento a un caso específico, alguna noticia, algún evento que sea, digamos, relevante tener en cuenta de que pueda contar aquí al colegiado? No, ella, de que le hacían seguimiento, o sea, que ella sufriera, nunca me dijo. Nunca me dijo que le hacían un seguimiento por la calle, esas cosas, ¿no? De lo que sí me contó era de que le hacían las llamadas, y a ella y a todos los del periódico, ¿no? La que tuvo, sí, bastante agresión fue la señorita Patricia Benza, que luego que murió Melisa, el periódico continuó laborando en la misma forma, y ella sí recibió amenazas, inclusive recibió papeles con amenazas, ¿no? En donde le decían que si seguían investigando o trabajando como estaban trabajando, ella iba a sufrir lo mismo que Melisa Alfaro, ¿no? La misma suerte. Eso es lo que yo sé hasta el momento, pero que ella me haya contado a mí que le seguían o que veían a alguien, ¿no? Eso es lo que me estoy invitando de la persona, digamos, que trabajaba también en este semanario cambio. ¿De quiénes provenían? ¿Quiénes eran los que lanzaban esas amenazas? Bueno, la verdad que yo no le podría decir, porque yo va a la señorita Benza, no la conocía, nunca hablé, no la conozco, nunca hablé con ella. Solo sé, este, una, por versiones del señor, creo que del señor Burga, que era periodista, que me contó, y él tuvo que asilarse, inclusive en otro país, ¿no? Sí, eso. ¿Anteriormente su hijo fue, digamos, intervenida, detenida, por la policía o alguna otra entidad del Estado? Nunca, nunca. ¿Sabe usted específicamente qué labores realizaba Melisa en el semanario cambio? Bueno, en ese semanario cambio, cuando hacía sus prácticas, ella hacía labor social, ¿no? Este, por ejemplo, entrevistaba a los canillitas, este, iba a los, a los poblados, alejados de acá, ahora se llaman pueblos jóvenes, ¿no? Iba a las chancherías a ver las condiciones en cómo trabajaban ahí, este, esa era su labor al principio, ¿no? Y tuvo algunos artículos que los tiene publicados en el semanario cambio. Y luego, cuando ya terminó su periodo de práctica, al asumir ya la, 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 jefatura de información, ella, este, estaba asignada al Congreso. Y en el Congreso cubría, ella, noticias sobre economía, más que nada, ¿no? Sobre economía. Y algunos aspectos, ¿no? Correcto. Y los hechos que ocurrieron en, digamos, en el año 91, en el agravio, uno de ellos, uno de los eventos que le ocurría en el agravio de Ruth Melisa, ¿usted tomó conocimiento si hubo, hubo atentados similares a lo que se dio en el agravio de Ruth Melisa en ese entonces, año 13, año 1991? Sí, claro, supe del atentado contra el abogado Zúñiga, y luego el atentado contra el señor Mori, que tenía su vivienda frente al semanario cambio. Y luego ya de la muerte de Melisa, pues, el atentado contra el señor Ricardo Lech. ¿Ustedes, cuando presentaron, digamos, cuando presentaron la denuncia, o a través de, digamos, de los profesionales que se han acabado del caso, presentaron, digamos, alguna, dentro de esos escritos, alguna hipótesis en la que dieron cuenta quiénes habrían sido los que habrían ocasionado, o habrían llevado a cabo esta, ese atentado en agravio de Ruth Melisa Farro? La verdad es que no le puedo informar de esto porque el doctor Uvas con el doctor John elaboraron el documento y yo no lo leí, yo no lo leí, ¿no? Entonces, yo no le podría informar con más detalle de esto, ¿no? Y en esta, digamos, tarea de indagación, ¿estaba abocado su esposo al señor Alfaro? No, realmente. Él, cuando sucedió el hecho, tuvo que venir de Ucalpa, porque él era jefe, este, vicepresidente de la región, Ucayali. Entonces, él tuvo que venir para ayudarme a hacer las investigaciones, que comprenderá que yo, cuando sucedió el hecho, estaba totalmente destrozada y no sabía qué hacer, yo no sabía a dónde ir, no sabía a quién conectarme, con quién conectarme, a quién recurrir. Era totalmente ignorante, nunca había pasado por esta situación. Entonces, este, él vino a hacer, justamente, a presentar la denuncia, fue el primero el que presentó la denuncia. Luego, después de la, después que entró Toledo, ya yo me hago cargo del caso. Él viene, presenta la denuncia, y luego regresa otra vez a Ucalpa, y yo ya me quedo a cargo. Correcto. Entonces, usted ha venido también realizando gestiones, desplegando tareas para poder, digamos, para que las autoridades correspondientes se efectúen los planeamientos de estos hechos, ¿cierto? Claro, junto con Aprode, junto con algunas amistades que me ayudan, porque yo no, yo desconozco mucho esto de las partes legales, ¿no? Sí me han apoyado a mí para poder exigir justicia Sobre todo lo que nosotros queremos es justicia Queremos llegar a la verdad ¿Por qué Melissa murió? Porque hasta ahora yo me pregunto ¿Por qué mi hija fue asesina de esa forma tan cruel? Y bueno, pues hago yo acciones casi todos los años Pidiendo justicia, pidiendo que no haya impunidad Y que la memoria de Melissa no se pierda Para que hechos como estos no se vuelvan a pasar Correcto En esa, digamos, tarea de esa labor De, digamos, gestionar que estos hechos se establezcan Usted en algún momento fue, digamos, víctima de alguna amenaza De alguna acción de ese tipo Amenazas directas, no Pero sí yo he sido hostilizada En los primeros, este Las primeras semanas del hecho No, ya, este Por ejemplo, yo viví en Ventanilla No, casi sexto sector Que no sé La ciudad de Leoporte No sé si ustedes conocen Que no tiene pistas Tiene una pista de subida y bajada Y luego veredas nada más En unas veredas anchas Por donde pueden pasar un carro Un auto Y las casas están ahí Junto a las veredas Entonces, este En dos oportunidades Pasó un jeep Pasaba un jeep por la puerta de mi casa ¿No? Con militares armados atrás Cuatro militares Cuatro personas con escopetas ¿No? Atrás Y pasaban despacito por mi casa Y cuando llegaban abajo Los niños estaban jugando Y les preguntaban Que si conocían a la familia Alfaro Méndez Como mi hijo tenía Era amigo de ellos Era pequeño también Entonces los chicos Corrían a buscar a mi hijo Y le decían Igor, Igor Están buscando a tu familia Y mi casa tiene Tenía su placa Una placa grande Donde decía Familia Alfaro Méndez ¿No? Tenía el número De lote El número de la casa Todo tenía Entonces, este No creo que sean Cortos de vista Para que al pasar lentamente Por mi casa No se enteraran Que sería mi casa ¿No? Entonces Lógicamente Se entiende que eso es Un acto de amediatamiento ¿No? De hostilidad ¿Cuántas veces ocurrió esto? Dos veces Dos veces pasaron por mi casa Luego cuando yo fui Esto yo no lo he contado Hasta ahora La primera vez Me estoy acordando Cuando yo fui Creo que es la Dircote La que queda en España En un edificio Fui yo Para que me entreguen La documentación Para poder asentar La muerte Me dice En la municipalidad De Lince No No me hostilizaban En el sentido De verme cara Ni hablarme Ni nada Simplemente Me tuvieron Todito el día Sentada Esperando El documento Cuando me entregaron Cuando me entregaron El documento Yo me voy A la municipalidad Con la señora De registros ¿No? Y me dice Señora Tiene que volver Otra vez A pedir la documentación Correcta Porque con lo que le han dado A usted Nosotros no podemos Asentar la muerte De Melisa Es ahí que yo me voy Donde el doctor Ugas Y le digo Mire doctor Ugas Esto ha pasado Entonces el doctor Ugas Encarga al doctor John Que era su asistente Y con él Nos vamos de nuevo A la Dircote Y de nuevo A solicitar el documento Y es ahí Donde también Nos hacen esperar Bastante Pero ya me entregan El documento Correspondiente Para poder asentar La muerte De Melisa Yo también Eso supongo Que es una especie De utilización Correcto Digamos Estas Acciones Como nos han narrado Nos ha descrito También se dio En ¿Usted? Se dio Digamos En En contra De su De su esposo El señor Alfaro No puedo Saber yo Porque Fernando Alfaro Siempre ha vivido En Pucalpa Nosotros estamos Divorciados Yo no Tengo mucho Contacto con él Por eso Yo no le podría Hablar sobre mi esposo Pero sí Por mi hija Mi hija mayor Sí Según ella Decía que Sentía que La seguían ¿No? No 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 Clarificar Efectivamente Quién Ni Nada Pero ella Sentía que la seguían Se ha encontrado Siempre con el señor Penas Por Jesús María Por donde nosotros Vivimos Inclusive Últimamente En esta última En esta última ¿Cómo se llama? Audiencia Que hubo Creo El señor Penas Estaba Paseándose Por el hospital Rebagliati Y por la Sunar Donde mi hija Justamente Creo que el día Anterior Había ido A hacer trámites Entonces Este Bueno Ustedes sabrán Qué significado Tiene eso ¿No? No me queda claro Eso es lo que nos Acaba de hacer La última parte El señor Penas ¿Eso ocurrió hace poco O hace Qué tiempo? En la audiencia Anterior En la audiencia Anterior El señor Penas Estaba con su teléfono Prendido Con el Con el video Prendido Caminando Estaba en la audiencia Pero estaba Caminando por la calle Por el hospital Rebagliati Y por la Sunar Y mi hija Justo el día anterior Había ido a hacer Gestiones en la Sunar Señora Señora Norma Nos ha señalado Un poco Los incidentes Que se han dado Un poco A raíz De la De lo que venía Haciendo Para poder Averiguar Y negar Respecto Lo que ha pasado Respecto Con los hechos Un ocurrido O sea Agravio De Melisa Si me falta Me estoy olvidando De contarle De que A la semana También A la semana Una o dos semanas De la muerte Melisa Una noche A las Dos noches Fue Dos veces Fueron Una vez Fueron A mi casa ¿No? A las tres De la mañana Y me tocaron La puerta Entonces Yo soy persona Que no Prende luces Para mirar Por las ventanas Ya Las calles Estaban bastante luz Yo abro Mi cortina Y veo Un señor De espaldas ¿No? Con un carro Volkswagen Idéntico A mi esposo Vestido Como mi esposo Y con El mismo Volkswagen Con que lo Desplazaban Cuando venía De la región Lo desplazaban Acá en Lima Y justo mi esposo Esa semana Una semana Antes Creo había estado Ahí Nos había ido A visitar Justo Lo transportaron En un Volkswagen Idéntico ¿No? Y estaba vestido Idéntico Y la Lo que le podría Decir yo Que La ropa Que mi esposo Mi esposo Se ponía Él los mandaba Confeccionar Con De las Brasileras Lo mandaba A confeccionar Especialmente Para él Esta camisa Que este señor Llevaba Era idéntica A la camisa Que mi esposo Tenía ¿No? Que mi esposo Se había mandado A hacer Entonces Luego Cuando yo Le toqué La ventana Porque él No me doía Porque ya Estaban a oscuras Le toqué La ventana Y le pregunté Que quería ¿No? Y me dijo Que había traído En taxi Que era taxista Y que en taxi Había traído Un señor Que estaba Este En mi casa Que había entrado A mi casa Y que lo estaba Esperando Entonces Yo le dije A mi sobrino Como yo No veo bien En voz alta Este Franquito Ven a tomar La placa De este carro Porque está Fastidiando Inmediatamente El señor Entró al carro Y se fue Cuando mi sobrino Salió Ya no podía Tomar la placa Luego Como a la semana De eso También vino Un señor De porte militar De pelo Cortado De estilo militar Con unos lentes De marcos dorados Parecían de oro Y con aspecto De oficial ¿No? Y me dijo Que había dejado Su carro Afuera Abajo Porque yo Estaba más arriba Que había dejado Su carro abajo Que era taxista Y que había traído Un señor A mi casa Y que lo estaba Esperando Entonces Yo le dije Otra vez Con el mismo cuento Le dije Al señor Y el señor Me dijo Ah Ya vinieron Antes Ja 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 Se burló Se rió Burlonamente Y se fue Cuando yo Asisto Al juicio De Alberto Fujimori Lo veo A este señor Y lo identifico Como el señor Huamán Azcurra Y este señor Huamán Azcurra Ha dado una declaración Que yo le he escuchado En la cual Dice que él Era jefe De camuflaje Eso también Fue La hostilización Que sentí Y es lógico Que si el señor Este vino Ha vestido Como mi esposo Con cargo De mi esposo Puede haber sido Ordenado por él Es que yo Yo pienso así Correcto Un poco de la pared Y para ir terminando En el caso Digamos De esas Además Digamos De lo que usted Nos ha señalado Había Digamos Algunas Otro tipo De acciones Como llamadas Telefónicas O algo de ese tipo No 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 nunca Yo he recibido Llamadas Donde Me llamaban Y colgaban Me llamaban Y colgaban Pero Pero no Lo que Otra cosa Que recuerdo También Es que una vez Nosotros Tenemos un blog De mi hija Melissa Colgado en la web ¿No? Y este El señor Penas Mandó Un Un Correo A mí Pidiéndome Una entrevista Para decirme Que él era inocente Y que no tenía Nada que ver Con el caso Entonces Mi hijo Le dijo De que Viniera acá A PRODE A manifestarse Porque Él no tenía Por qué Entrevistarse Conmigo Yo no lo leí Lo vio mi hijo Yo no lo leí Pero eso se le informó También acá A PRODE Después nunca más He vuelto a recibir Yo No le puedo decir Que Que he visto Que me siguen A mí Personalmente ¿No? Solo mi hija Es la que ha sentido eso Bueno Finalmente Para El que nos diga Es Al igual Usted Vivía ¿Con quién vivía? O sea Además de Melisa Entiendo que También vivía Con los familiares Más suyos Yo Yo he tenido Cinco hijos Con Melisa Y yo vivía Con mis cuatro hijos Más Solo con mis hijos Sí Respecto de ellos Digamos ¿Algún incidente? ¿Algún tema Digamos Que estuviera relacionado Con Con amenazas O algo de ese tipo? No realmente Mis demás hijos No Nunca me han comentado Nada Solamente mi hija mayor Que era la que Trabajaba por ahí Por el colegio Trabajaba en el colegio No recuerdo Ahorita Que queda aquí En Jesús María Y ella se desplazaba De ventanilla Hasta dos de mayo Para su trabajo Entonces Es en esos En esos Desplazamientos Que ella sentía Que la seguían Nos puede señalar Digamos Estos Estos Hechos O sucesos Un Suceso Digamos Del fallecimiento Su hija Ruth Meri Zarfaro Digamos ¿Qué secuelas Qué Consecuencias Se han generado En su En su persona Y en su En su familiar Bueno Como Es lógico Pues las consecuencias Son pues Este Los problemas Psicológicos Que tenemos Las enfermedades Que esta Situación Nos acarrea Yo por ejemplo Tengo Muchas Muchas Este Muchos problemas De salud Ahora Tengo 77 años Y bueno Tengo problemas Del corazón Tengo problemas Del estómago Tengo Tengo problemas Estrubinarios Tengo diversos Problemas Y en algunos momentos Tengo mucha depresión ¿No? Realmente Este El hecho De que De que El juicio No avance Todavía No haya avanzado Hasta ahora Realmente Este Me crea Muchos conflictos Además Señor Fiscal Le podría decir Que cuando falleció Melisa A mí Este Mis amigos No me querían llevar Yo fui Me llevaron A la comisaría De Petit Tuars Porque yo vi El caso De Melisa El nombre De Melisa En la pantalla De un televisor Y yo Más o menos Sabía De que si pasaban Letritas Con el nombre Es porque algo Había pasado Entonces Yo le dije A mi amiga Porque era su Cumpleaños Estaba en su casa Iba a almorzar Con ella Y le dije Algo ha pasado En cambio Me voy a cambio Entonces Ella llamó Un amigo Porque yo Trabajaba en salud Médico Con su carro Y me llevó A la comisaría De Petit Tuars En la comisaría De Petit Tuars Me dijeron Ellos Vamos a ir a hablar Con los jefes Que yo conozco Al jefe Y tú Acá Ve a radio A radiofonía Y habla con tu esposo Comunícale De la muerte Melisa Y como se demoraban Y en la radiofonía Me decían Que no se podían Comunicar con Pucalpa Entonces Yo salí Al hall Y vi a un policía Que estaba ahí Parado Entonces le pregunté Y le dije Este Por favor Me puede decir Que ha pasado En el semanario Cambio Con la señorita Melisa Alfaro Entonces Me dijo ¿Quién es usted De la señorita Melisa Alfaro? Soy su mamá Entonces Él con una forma Muy grosera Me dijo Ah Murió Eso es todo Lo que me dijo Entonces Yo salí Corriendo Hacia el periódico Hacia el semanario Que estaba a cuadras De ahí Y Al enterarse Mis amigos Con el carro Me siguieron Y me dijeron Normita No vayas No vayas No le digo Yo tengo que despedirme De mi hija Tengo que despedirme De ella Porque ese es nuestro acuerdo No dejarnos nunca Yo no la puedo dejar Ir así Entonces Entonces me llevó Al semanario Y yo toqué La puerta Donde estaba Donde había muerto Melisita Y La policía abrió Y me quiso Y me quiso cerrar La puerta Y yo puse Mi pie Y le dije Que quería entrar Me dijo Que el juez No quería Que yo entre Y yo gritaba Y gritaba Y le decía Que el juez No era nadie Para prohibirme Despedirme De mi hija Entonces El médico Le dijo Déjale entrar Yo soy médico Yo la voy a ver Entonces Me dejó Entrar Y yo pude Despedirme De mi hija Claro que la vi Fue un impacto Terrible Para mí Que eso me persigue Toda la vida Y Eso me trae Muchos problemas Y me pude Despedir de ella Y eso me trae Tranquilidad Porque creo Que en este momento Ella estaría muerta Ya me hubiera muerto Pero el hecho De poderme Despedir Me dio Bastante tranquilo Disculpen Disculpenme Pero es muy duro Para mí No se preocupe Señora Norma Creo que la más Que todo el colegial Ha escuchado Respecto De este suceso Por el maravio De Melissa Muchas gracias Por contestar Las preguntas Señor director Antes Por mi parte Concluye Las preguntas Muchas gracias Muchas gracias A usted también Esperemos La parte Cívica Las preguntas A la señora Méndez Sí señor director De debate Voy a realizar Preguntas Pero me gustaría Que tome un poco De agua La señora Es un momento Difícil Ya estoy más Calmada Gracias Señora Norma Si usted podría Precisar Usted justamente Nos acaba De narrar Que usted llega En las circunstancias Que llega El seminario Cambio Cuando ocurren Estos hechos Contra su hija Si hubo Si hubo algún Altertado Entre El fiscal El El juez De instrucción Y El mayor De criminalística Apellidado Candia Por alguna Interferencia En las investigaciones No 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 sé Nada No sé Nada No sé Ni quién Es el señor Candia De acuerdo Si usted sabe Si usted habló Con el Con el padre De Melissa Respecto A las investigaciones Que venía Realizando El mayor Washington Herberos Si Este Si Él Como Como era Autoridad En Bucalpa Tenía relación Con los Militares Muy buena Relación No estaba En mala Relación Con ellos Y Este Le pregunté ¿No? Mientras Estuvo acá ¿No? Que si Que Que cosas Sabía Porque Como él Está Era el Que movía Un poco La parte De Esa Parte Antes De Iniciar Antes De presentar La denuncia Judicial ¿No? Entonces Este Le dije Que sabía Él Sobre Las Investigaciones Del caso Melisa Entonces Me dijo Que lo Estaban Investigando En la Ahí En la Avenida España Y Que Este Había Hablado Con El Señor Rivero Y Que El Señor Rivero Le había Dicho Que Ya Había Hecho Todas Las Investigaciones Posibles Hasta Donde Le Era Posible Nada Más Eso Es Todo Lo Que Me comentó De De Acuerdo Si usted Tuvo Conocimiento Si Si existía O No Digamos Alguna Presión Para No Avanzar Con Las Investigaciones Respecto A Los Hechos De Su Hija No Yo No No Me Enteré De Eso En Este Aprode Nunca Me Informó Nada Porque Yo Realmente Solamente Me Contacto Con Aprode Y Me Contactaba Con Oseas Con Doctor Abogás Pero Nunca Me Dijeron Que Ellos Habían Tenido Ese Tipo De Habían Sufrido Ese Tipo De Acciones Si usted En el Transcurso Del Tiempo Llegó A Conocer Quienes Efectuaron Estos Hechos En Contra De Su Hija Bueno A través Del Tiempo Si Este Me Enteré De Que El Probable El Probable Que Había Podido Hacer Esto Es El Señor Víctor Pena Sandoval La Primera Vez Fue Este Con El Señor Edmundo Cruz A quien Yo pido Una Entrevista Porque Me Dijo Que Él Tenía Un Documento De Archivo Desclasificado De Estados Unidos Que Quería Entregarme Y Que También Había Una Revista Sí En Donde Un Grupo León Dormido Había Señalado A Víctor Penas Como La Persona Encargada De Elaborar El Sobrebomba No No Llevar Sino Que Él Era Capacitado Porque Tenían Que Tener Una Capacitación Muy Sofisticada Para Que Puedan Hacer Ese Tipo De 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 Explosivo Entonces Es ahí Donde Yo Me Entero Del Nombre Del Señor Víctor Penas Sandoval Señora Norma Méndez Después De Casi 33 Anos Que Ha Sucedido Que Ha Sucedido Los Hechos En Contra De Su Hija La Periodista Melisa Alfaro Usted Ha Le Han Pedido Disculpas Usted Ha Sido Reparada O Le Han Apoyado Con Algún Tipo De Servicio Psicológico Por Parte Del Estado De Parte Del Estado Nada Lo Único Que Ha Recibido Es La La Reparación Económica Que Que Dividió Entre Entre Los Dos Papás 5 Mil Soles Cada Uno Es Todo Lo Que Ha Recibido Como Yo Trabajo Trabajé Soy Cesante Tenía Seguro Social Así Que El Seguro A Mi No Me No Me Correspondía El CIS Entonces Es Una De Las Reparaciones Que No He Podido No No Me Queriendo Ver Si Es Que A Mi Hija Le Podían Pasar A Un Nicho De Tierra Como Una Reparación Simbólica Pero Me Han Dicho Que No Que No Es Posible Otro Tipo De Reparaciones No 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 Lo He Recibido No He Tenido Ninguna Otra Cosa No He Tenido Ningún Otro Tipo De Acercamiento Del Estar En Uno De Los Centros De Atención Psicológica Que Se Han Creado Últimamente Pero No Me Han Querido Aceptar Tampoco Entonces Cualquier El Único Que Me Han Apoyado Psicológica Y Psiquiátricamente Por Lo Que Yo Puedo Estar Hablando Ahorita Es En El CAPS En El Centro De Apoyo Social Que Es Una ONG Pero Ya Transcurridos Los Años Ya No Atienden Porque Por la Pandemia También Han Sufrido Bastantes Problemas Y Ahora Yo Cuando Tengo Problemas Pues Tengo Que Recurrir A la Parte Privada Busco Un Psiquiatra Que Me Y Contestar Estas Preguntas Muchas Gracias Señora Normalmente Son Todas Las Preguntas De la Parte Civil Gracias Gracias Abogados De Los Acusados Doctor Rafael Sí Señor Director Buenas tardes Buenas tardes Señora Mendes Usted Ha Dicho En la Audiencia Pasada Su Hija Le Contó De Que Vio Por A través Del Celular Del Señor Víctor Penas Que Estaba Por El Hospital Rebagué Aquí Es Correcto Eso Sí Eso Lo Que Me Contó Y Eso Lo Manifestó Creo A la Abogada Y Dígame Su Su Hija Le Contó Cómo Es El Celular Del Señor Víctor Penas Porque El Señor Víctor Penas Estaba Conectada A La Audiencia Y Había Prendido Su Celular Estaba Prendido El Video Del Celular Yo Le Pregunto Señora Méndez Porque Su Hija No Ha Participado En La Audiencia Pasada No Ha Estado Presente Ella Está En Todas Las Audiencias Siempre Está De Todas Yo Puedo Faltar Pero Ella No Ella Está En Todas Las Audiencias Nunca Se Ha Dado Cuenta De Eso Primera Noticia Bueno Se Llama Yasmin Alfaro Por Si No Se Llama Yasmin El Far Gracias No hay más preguntas Entonces Por parte De los Abogados De la Defensa La Procuraduría El tercero Seguimiento Responsable Señor Director De Debate No Voy A Formular Preguntas De mi Parte No Hay Ninguna Pregunta Parte De la Señora Presidenta Otro Doctor Verapinto A los Señores Testigos Preguntas O A Planecillos Una Sola Pregunta Señora Méndez Usted Indicó Que Recibió Una Suma Muy Baja Dijo Cinco Mil Soles Y Usted Y También Dijo Su Esposa La Misma Cantidad Específicamente Que Entidad Les Entregó Ese Dinero La Sema La Sema Si Muy Bien Y Por Último También Quisiera Que Nos Indique El Tratamiento Psicológico Que Ha Recibido En Esta Entidad Que Nos Ha Dicho Que Entiendo Que Es Una ONG ¿No? Es Que Ha Sido Suficiente O Usted Considera Por Lo Que Nos Ha Manifestado Que Requiere A Un Tratamiento Más Profundo Bueno Yo Tengo Subidas Y Bajadas ¿No? Hay Temporadas Que Yo Estoy Bien ¿No? Cuando Yo Recibí La Medicación En El Caps Realmente Este Parece Que Hubiera Salido De La Atáud De Mi Hija ¿No? Porque Era Como Si Yo Estuviera Enterrada Con Ella Y No Veía Más Allá De Mi Dolor Entonces Cuando A mí Me Dieron Tratamiento Psiquiátrico Medicinas Entonces Yo Recién He Podido Tener Una Visión Más Amplia De Las Cosas Y Darme Cuenta De Que A mi Alrededor Habían Personas Que Me Podían Apoyar Tenía Mis Hijos Que Me Querían Y Pude Realmente Poder Salir Adelante Gracias Al CAPS Ahorita El CAPS Ya No Me Da Apoyo Porque Ya Son Muchos Años Yo Ya Recurro A la Parte Privada Cuando Me Siento Mal Muy Bien Señora Muchas Gracias Gracias Doctor De Mi Parte Ninguna Doctor Iri Gracias Señora Méndez Ya Concluyó Su Declaración Muchas Gracias Por Asistir Usted Retirarse Buenas Tardes Muchas Gracias A ustedes También Buenas Tardes Buenas Tardes Y Ahora Para la Próxima Sesión Y Queda Pendiente La Declaración Del Señor Rojas Para La Próxima Fecha Tres Testigos Más Por favor Doctor Debates Doctor Rafael Diga Si Quiero hacer un pedido a la sala La señora Méndez que acaba de declarar ha hecho una afirmación muy grave de que hay terceras personas que de manera clandestina están asistiendo a la audiencia y no es la primera vez que en las audiencias que seguimos con esta sala hay personas que entran de manera clandestina y que por lo tanto por parte si bien es cierto las audiencias son públicas pero por una cuestión de respeto ya la doctora Cano bien claro definió de que se deben definir antes de comenzar la audiencia y una vez comenzada nadie más debe entrar en todo caso pido que se investigue ese hecho y a su vez también solicito que la sala oficia telefónica del Perú a efecto de que el día dieciséis a las once de la mañana en qué torre el patrocinado estaba enlazado porque si bien es cierto estaba enlazado yo no sé seguir pero solo le he parlado debe decirnos en qué torre estaba para probar si efectivamente estaba en la remageria o estaba en otro sitio y la testigo está mintiendo porque eso es muy grave muchas gracias señor director de debate si me permite el uso de la palabra no vamos a generar un debate de la audiencia al final es pública doctor Rafael Franco y pueden presentarse inclusive con cualquier otro perfil no necesariamente tiene que ser con el teléfono del titular ya y tampoco en materia de juzgamiento o en esta causa si más bien se recomienda secretaría que cuando ya ingresen previo a la audiencia vaya preguntando quiénes son para efecto de tener un control nada más y tener la autorización correspondiente porque este es de conocimiento público y cualquier ciudadano menos testigos que no hayan declarado puedan asistir y poder observar incluso está siendo transmitido y la justicia te ve las audiencias en esta causa entonces continuamos a mi segundo pedido que su oficia telefónica de Perú para que diga en qué torre mi patrocinado estaba en las aguas el día 16 a las 12 de la mañana para poder saber la publicación el tribunal no va a hacer acciones de investigación señor Rafael Franco si usted lo desea háganme la pide y puedo correspondir gracias dios para la próxima sesión si señor director de debate según agenda de la cuarta sala se encuentra para el día miércoles 8 de mayo a las 3 de la tarde agendado ya para dicha fecha este es el señor Rojas señor representante del ministerio público una relación de 6 testigos para asegurar la continuidad de la audiencia gracias señor director de debate y un tema nada más que quería comunicar al colegiado de que en la sala del doctor Santillán vamos a tener un viaje de itinerancia del 6 al 10 de mayo entonces tenemos dos expedientes el caso Rajaya y el caso el Guanta relacionado con expediente 190 entonces tenemos señor director de debate estos días agenda descargada por lo cual en esta semana yo solicitaría tenga bien poder digamos no sé si puede diferir pero en todo caso de ser de no ser posible señor director es una audiencia bastante pequeña bastante corta porque tenemos interés en participar en la declaración personalmente en todo caso eficaz del caso en la declaración del señor Pablo Emilio Rojas Rojas que va a acudir en la siguiente sesión entonces es un punto que pongo en consideración para que alude y pueda digamos deserfectible plantear otra fecha señor director señor presidente viernes 3 ahí revisa la agenda por favor secretaría cierto unos minutos esperemos gracias viernes 3 señor director de debates en la tarde está está libre ya de 3 a 5 entonces sí señor secretario de 3 a 5 sí señor director de debates ya lo agendé ya entonces para el viernes 3 de 3 a 5 y se dispone la notificación del señor Rojas y 3 testigos más 5 testigos señor fiscal para continuar con la declaración señor señor representante del ministerio público ¿me escuchas? sí señor el señor Fernando Alfaro Venturo entiendo que con eso esa esta diligencia o por lo menos la participación de dicho testigo creo que podemos canalizar de manera directa con la defensa técnica de la parte civil la otra Rodríguez y también bueno va a participar también el señor Pablo Emilio Rojas Rojas en la siguiente sesión y y además señor director de debates vamos a solicitar que que he convocado el señor Luis Alberto Toribio Paulino Luis Alberto Toribio Paulino y el señor Carlos Eduardo Arroyo Reyes pues lo cumpliremos los cinco señor de Pérez ya muchas gracias entonces se dispone la notificación por secretaría en el vivo con responsabilidad la unidad del señor Vladimir Montesinos levantó la mano no se le escucha señor Vladimir bueno bueno doctor la próxima audiencia la próxima audiencia que fecha doctor es el tres tres a las tres de la tarde viernes tres tres de la tarde viernes tres a las tres de la tarde es así señor se concede el permiso por cinco minutos para que estén conectados en el enlace bueno y se ha concluido buenas tardes con todos buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes con todos buenas tardes buenas tardes